En el marco de la conmemoración del Día Naranja y con la finalidad de construir relaciones libres de desigualdad, discriminación y violencia, personal de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo participó en el curso denominado de Lenguaje Incluyente y No Sexista que ofreció la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo en las instalaciones de este organismo. Dicha capacitación estuvo encabezada por Francisco Martínez Gómez, director general de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, quien aseguró que este curso le servirá para identificar el papel que juega el lenguaje para construir relaciones libres de desigualdad, discriminación y violencia a partir de una comunicación incluyente y sin sexismo. Destacó que el curso coadyuvará de manera importante a construir relaciones libres de desigualdad, discriminación y violencia a partir de la implementación de una comunicación cada vez más incluyente y sin sexismo, ya que les permite a los asistentes fortalecer sus habilidades de comunicación en la vida cotidiana y en el trabajo, ya sea en el servicio público o en el sector privado. Gracias por ver el video.